Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Noche de Copa Libertadores, punto de oro para el equipo de Bolívar, que terminó igualando un compromiso bastante peleado, disputado ante millonarios de Colombia. Hay que decir, no fue un partido para nada prolijo, se trabó mucho, hubieron hombres golpeados que tuvieron que salir desde la etapa inicial. Fue un empate que Bolívar lo peleó e inclusive en los minutos finales podía hasta llevarse la victoria. Nos sorprende el rendimiento que tiene la Academia Celeste Paseña, porque hasta el momento conserva su invicto. Muchos dicen que con los 10 puntos ya le alcanza para anotar su nombre en octavos, pero matemáticamente todavía existiría la posibilidad de que quede al margen si se dan algunos resultados. Es lejana esa posibilidad. Casi podemos decir fantasiosa, porque de acuerdo a como se han venido dando los rendimientos de los diferentes equipos que comparten este grupo en la Libertadores, Bolívar está virtualmente clasificado. Pero para ahondar el análisis, vamos a revisar a continuación. ¿Qué equipo ensayo Bolívar en esta jornada? Frente a sus pantallas tienen las alineaciones de ambos planteles. En la previa yo decía, por ejemplo, que el club Bolívar iba a ensayar casi con estos 11 hombres. En el único que no le achuntamos, si se puede mencionar así ese término, es en Ervin Baca. No jugó en el medio campo este joven futbolista y en su reemplazo ingresó Henry Baca. Me parece que jugó muy retrasado Henry y en vez de ser un aporte para el equipo, terminó por ahí quitándole la posibilidad de ganar el medio campo, ya que Bolívar en el primer tiempo tuvo algunas chances claras de gol, pero no dominaba la posesión de pelota. Entonces ahí me parece el primer error de Robato. Al ensayar con Henry Baca, pero muy retrasado. Henry es un futbolista al cual, si lo acomoda cerca del arco, inclusive te puede llegar a hacer goles o generar jugadas de peligro, pero al ensayar con Henry Baca, aportando también marca, me parece que Bolívar cedió espacios y eso hizo por ahí que Millonarios tenga algunas chances desde el minuto inicial. Hubieron bastantes jugadores golpeados, como lo adelantaba, es el caso de Jesús Sagredo. Miren que Sagredo tuvo que salir en el primer tiempo, casi no jugó el partido porque terminó golpeado, pero esto sirvió para que ingrese y haga su debut en la academia en un partido oficial. El defensa ecuatoriano Anderson Ordóñez. Vamos a decir que tuvo una participación poco más que regular. La musa Ordóñez, como le llaman algunos, reemplazó a Jesús Sagredo. Por ahí tenía yo algo de temor de que este jugador de que este jugador no esté en un buen ritmo, pero para mí que pase el examen. Pase el examen a pesar de que en el tanto que ingresa de Millonarios se quedó junto con Saavedra y dejaron que los jugadores de Millonarios en ese rebote aprovechen muy bien la chance que tenían para así abrir el marcador. La primera jugada que tuvo Bolívar clara de gol se dio en el minuto 11 y ha sido prácticamente con el recurso que han ensayado durante todo este partido y les funcionó, que es el balón parado. La pelota parada ha hecho que Bolívar tenga este resultado de empate y aparte también le dio mucha generación de juego en ofensiva. Una falta cerca de la media luna del campo de Millonarios le permitió a Francisco Chico da Costa tener en sus pies la primera chance. Pasó muy cerca del arco. El guardameta Montero tuvo que desviar esa pelota después del derechazo que ensayó Chico da Costa en el minuto 11. Esa podía haber sido la apertura del marcador, pero el balón fue muy centralizado y el portero pero sí extremó quizás por ahí algún recurso para terminar mandando esa pelota por encima del travesaño. Pero fue la primera chance que tuvo el equipo celeste de Bolívar. De pelota parada en el segundo tiempo llegaría el tanto del empate, pero en el primer tiempo ha habido también algunas vicisitudes que tuvo el equipo celeste porque vimos a un lampe en primera instancia desconcentrado porque a partir del minuto 20 el equipo de Millonarios comenzó a llegar con jugadas que ensayaban sobre todo centros. Primero era un juego que iba de adentro hacia afuera para los laterales con labor de Pereira y Vega que eran precisamente los ejes de este equipo de gamero. No es un juego vistoso el que tiene Millonarios para Fortuna de Bolívar. Es muy bajo el rendimiento de este equipo colombiano. Si este equipo colombiano es la radiografía de cómo se encuentra el fútbol colombiano de verdad es bastante bajo. Pero aún así como lo decía a partir del minuto 20 se animó más este plantel con aproximaciones pero lo que más sorprendía era los rebotes que daba Lampe. Lampe que después tuvo por ahí su redención con balones que terminó despejando que podían haber sido gol. Pero en una de esas jugadas que sabe o suele hacer Lampe para poner en peligro a Bolívar trató de salir jugando mandando un balón al ras del piso cuando todavía existía presión en su campo. Regala la pelota al mediocampista Vega. Este habilita a Leonardo Castro que después también terminaría saliendo por lesión. Y para Fortuna del equipo celeste este jugador que quedó solo frente al arco. Era casi una jugada muy parecida a un penal porque Leonardo Castro estaba cerca del punto penal. Pero le pegó de primera a esa habilitación de Vega que después terminó siendo solo un susto para Bolívar. Ese error en salida de Lampe podía haberle costado el primer tanto. Y no fue el único rebote que dio Carlos Lampe porque después también tendríamos algunos remates por ejemplo del media punta que tiene el equipo de millonarios. Me refiero al futbolista Silva. Este jugador que tal vez era el más movedizo del equipo de millonarios. Macalister Silva que puso en aprietos en algún momento a Lampe. Pero en la jugada por ejemplo del gol que se produce en el minuto 43. Primero viene un remate. Un remate que llega casi desde el tercer cuarto de cancha para el equipo de millonarios. Y en esa acción sí reacciona muy bien Carlos Lampe sacando una pelota que ya se iba a clavar en el ángulo. Terminó estirando el brazo y despejando esa pelota que como lo decía ingresaba en el vértice superior izquierdo de su arco que tenía enfrente Carlos Lampe. Si no me equivoco era un remate de Pereira. Pero después de esta jugada vendría la que termina en gol para el equipo de millonarios. Estaba sentido Lampe después de esa exigencia para sacar esa pelota. Y por ahí lo mejor que pudo haber hecho este arquero. Seguramente vamos a coincidir con muchos hinchas del Bolívar. Era enfriar este momento haciendo que por ahí ingresen a atenderlo porque fue una jugada en la cual se exigió Lampe para sacar esa pelota. Sin embargo dejaron que el tiro de esquina se juegue rápido. Ya no estaba en la cancha para el plantel colombiano Leonardo Castro que salió golpeado. En su reemplazo había ingresado el delantero argentino que tiene este equipo de millonarios. Me refiero a Santiago Jordana que recibe justamente ese centro de tiro de esquina. En esa jugada se aplazan tanto Saavedra como también Ordóñez que llegan tarde. Lampe despeja esa pelota pero rebota en el travesaño. Y en el rebote aparecería el defensor que tiene el equipo de millonarios. El primer zaguero central en el minuto 43. Yanis o Llinás mejor dicho. Andrés Llinás el gringo que convierte en ese rebote el primer gol para el equipo de millonarios. La apertura del marcador antes de que culmine el primer tiempo. Tuvo una jugada individual por supuesto muy buena Patricio Rodríguez. Se termina filtrando por el sector izquierdo en el área del guardameta Montero. Pero cuando el remate despejan los defensores y simplemente quedó como una buena llegada del equipo celeste. Eso era lo mejor del primer tiempo. En el segundo tiempo se ensayaron algunos cambios que le dieron más movilidad en el medio campo al equipo de Bolívar. Pero quiero destacar la participación de Ramiro Baca. Este jugador que ya contra palestino demostró que puede ser letal sobre todo en remates de corta y media distancia al menos en pelota parada. Y fue así que llegó el tanto del empate de Bolívar. Le cometieron una falta a uno de los jugadores casi a menos de 20 metros del arco pero más tendido hacia el sector izquierdo del equipo de millonarios. Se paró enfrente de la pelota Ramiro Baca. Metió con su pierna derecha una especie de centro. Hizo la cortina a Bruno Sabio. Por ahí la jugada se revisó en el bar debido a que pensaban los árbitros que interfería Anderson Ordóñez que había subido también para aportar en ofensiva en esa jugada de pelota parada. Pero no tocaron la pelota ni Sabio ni Ordóñez y el gol se lo convalidan a Ramiro Baca en el minuto 67. Gran gol. Gran valor que tiene el equipo de Bolívar. Miren que si Ordóñez intervenía todo se anulaba por fuera de juego. Por suerte para el equipo académico no fue así y de pelota detenida se encontraron con el tanto. Me animo a decir que si no hubiese sido por esa jugada Bolívar no estaba cerca del empate. El equipo que se ensayó para este compromiso no tenía la claridad que Bolívar tiene por ejemplo al jugar en el estadio Hernando Sil es un juego vertical pero es un recurso válido en el fútbol y lo ensayaron muy bien al menos aprovechando las virtudes que puede llegar a tener un jugador como Ramiro Baca que con su pierna derecha terminó igualando las acciones en el minuto 67 del compromiso. Lo más destacable de Bolívar Ramiro Baca también en el juego sin pelota aportó mucho Francisco da Costa. En los minutos finales por ejemplo ya había ingresado Lucas Chávez. Este jugador que también le ha dado alegrías a Bolívar en ciertos campeonatos o partidos también específicos en el fútbol local casi en tiempo añadido se filtró por el sector izquierdo Lucas Chávez mandó un centro y casi casi como gol en contra el mismo futbolista que había hecho el tanto para millonarios Andrés Llinás el gringo se termina barriendo después de ese centro de Lucas Chávez y el arquero Montero salva esa oportunidad que si no fuera por su intervención y también la de Llinás quedaba ahí Francisco da Costa para marcar el segundo tanto que habría significado la victoria de Bolívar en Colombia. Un punto de oro que consigue en este partido el club Bolívar esperemos que este punto le alcance para pasar a los octavos de final tiene todavía un partido de local Bolívar y una salida difícil a Brasil pero ya con este punto podemos decir que está virtualmente clasificado. Así se construyó entonces este triunfo del equipo celeste estaré leyendo en sus comentarios cuál es su percepción de este partido creen que Bolívar pudo hacer más para mí este punto es más que suficiente Bolívar no tenía que hacer más desgaste en este partido si podemos decir que pudo haberse planteado un mejor primer tiempo por ahí ganando el medio campo con algún jugador en lugar de Henry Baca o si se insiste con Henry Baca ponerlo más adelantado. Pero ya para finalizar este análisis vamos a revisar cómo queda la tabla de posiciones porque ya se jugó también horas atrás otro partido válido por este grupo el grupo E y así queda esta tabla de posiciones seguramente para el hincha bolivarista esta va a ser una gestión histórica ya es histórica porque en cuatro fechas ha mantenido el invicto ha tenido tres victorias y ahora un empate clave que consigue en Colombia si hubiera perdido el compromiso hoy por ejemplo Bolívar le hubiera dado la posibilidad de revivir a Millonarios que hubiera logrado cuatro puntos y todavía tendría alguna chance para pelear su pase octavos de final felizmente para Bolívar Millonarios ya está muerto quienes terminaron siendo de madera fueron los jugadores colombianos una de las leyendas históricas de ese contexto en cuanto al balompié local Asprilla decía que los jugadores de Bolívar eran de madera hoy se demostró que no es así no es para nada así y Bolívar consigue un punto importante tras cuatro fechas Bolívar tiene 10 puntos segundo es palestino de Chile que como lo decíamos consiguió un triunfo por la mínima ante Flamengo y eso lo ubica en la segunda posición seis puntos para el palestino en tercer lugar está Flamengo la decepción de este grupo cuatro puntos para Flamengo a pesar de que en las dos últimas fechas tendrá partidos que pueden darle por ahí la esperanza de al menos alcanzar el segundo lugar Millonarios queda en la última posición con dos unidades el plantel colombiano ya sin chances para pelear por ahí su pase a octavos de final tendrían que darse resultados que prácticamente son imposibles de darse para que el equipo de Millonarios al menos aspira a llegar al segundo lugar en este grupo E ¿Qué partidos quedan? La próxima semana Bolívar tendrá que visitar Flamengo y Palestino tendrá que ir a Colombia a jugar ante Millonarios con esos compromisos ya podría determinarse la clasificación de Bolívar ahora porque todavía Bolívar no está clasificado y es que si se dan algunos resultados solo analizando de forma matemática cuánto puntaje pueden alcanzar los equipos que todavía tienen chances Bolívar puede quedar fuera pero tendría que ser un escenario bastante fuera de contexto ya que para que Bolívar quede fuera por ejemplo Palestino tendría que irle a ganar a Millonarios a Colombia en la próxima fecha y después tendría que venir aquí a la paz a ganarle a Bolívar con eso lograría hacer 12 puntos el equipo de Palestino y por su parte Flamengo que la próxima fecha juega ante Bolívar puede ganar ese partido haría 7 y en la última fecha ganándole a Millonarios en su casa haría 10 y por gol diferencia puede que pelee ese segundo puesto con Bolívar en caso de que Palestino alcance 12 puntos son las chances matemáticas que todavía no dan por hecho que Bolívar esté anotando su nombre en los octavos de final pero ya la próxima semana sabremos a ciencia cierta si se consolida el pase de Bolívar con este punto de oro que han conseguido jugando en Colombia un escenario difícil el camping pero demostrando que están a la altura de esta competición qué es lo que opinan ustedes con respecto a las posibilidades que da este grupo bolívar está virtualmente clasificado y seguiremos analizando las repercusiones de este partido en un próximo vídeo ya lo saben comenten denle like y compartan yo me despido mi nombre es Daniel me dicen el tano el tano dimeglio y será hasta un próximo vídeo